En los últimos días, varias personas disfrazadas de payaso están atemorizando a una multitud de ciudadanos americanos, conozcamos más esta historia, como mencionamos con anterioridad. Los payasos han sido durante años una fuente de diversión para todos, pero a la vez forman parte de las pesadillas más oscuras de millones de personas. Algunos individuos conocen este miedo atroz, por lo que recientemente en varias localizaciones de Estados Unidos y Canadá han estado apareciendo payasos con un aspecto de lo más aterrador. Si un vecino se encuentra con ellos normalmente no es capaz de aguantar su presencia, salir corriendo es lo mejor. Las personas que se esconden detrás de estos disfraces saben muy bien lo que están haciendo, nada menos que infringir un miedo atroz en la población local. Por desgracia, esta desagradable práctica está adquiriendo cada día aún más fuerza, y se está descontrolando en varios puntos de Norteamérica. Si tenemos en cuenta la ciudad canadiense de Toronto, allí se ha producido una amenaza real, que ha puesto en alerta a las autoridades, sabemos que Canadá es uno de los países con nivel de vida más alto y una zona en la que nunca pasa ningún incidente peligroso, sin embargo la aparición de estos bufones ha provocado una pequeña alerta entre sus ciudadanos. Los individuos que se disfrazan de payaso han amenazado a través de varios vídeos a una serie de colegios de la ciudad de Toronto. Tanto los padres como los maestros se han preocupado mucho por esta situación, y han informado a las comisarias locales para solucionar el problema. Los payasos se abrieron cuentas en varias redes sociales diferentes, y mediante ellas amenazaron a escuelas locales. La policía decidió entonces investigar el caso en gran profundidad, ya que estaba adquiriendo unos tintes dramáticos. Una serie de agentes comenzaron a patrullar por los colegios locales, e incluso lograron ver a un payaso en los alrededores persiguiendo a varios alumnos. La situación se ha vuelto insostenible, sobre todo por algunos casos inquietantes. Hablemos de un caso reciente que ha generado una gran polémica en el país norteamericano, normalmente los payasos solamente se caracterizaban por asustar a la gente, pero hemos llegado a un punto en el que se producen incluso agresiones físicas. Pongamos como ejemplo lo sucedido el día 6 de octubre en Texas, cuando una chica denunció a una comisaría local que un individuo trató de agredirla mientras paseaba por los jardines de su universidad. Debido a la enorme amenaza que muchos sienten al respecto, los alumnos de varias universidades han decidido poner fin a esto saliendo a enfrentarse a estos payasos. Como algunos de ellos han llegado a salir con armas de fuego, las autoridades estadounidenses han reiterado que disparar a estar personas es ilegal. Sin embargo, ante la peligrosidad de la situación, la comisaría de Utah se está planteando seriamente usar las armas contra ellos en defensa propia. En Canadá ha sucedido algo que nadie pensaba que ocurriría. Estamos llegando a unos extremos impensables. Una mujer llamada Michelle Doubleday estaba conduciendo tranquilamente por un bosquecito cuando un individuo vestido con un traje de payaso se abalanzó sobre su coche. Michelle comenzó a sentirse muy nerviosa al ver a ese hombre acercarse, por lo que inmediatamente dio marcha atrás y salió de allí lo más rápido que le fue posible. Aunque muchas personas se sientan atemorizadas por esta situación, hay gente que incluso le ve un lado bueno al asunto en cuestión, como el popular novelista de misterio Stephen King. Este hombre ha declarado en las redes sociales que no debemos temer a los payasos, sino quererles, ya que la inmensa mayoría de ellos son buenas personas que solamente se encargan a hacer reír y divertir a la gente. Sin embargo, hay que poner fin al terror que provocan estas personas.